Mike Andrea, orain, el carriquín, podemos traer en chanda, Fernández Haurakuvicha. Madre mía, Esquer, me tengo un gusto hoy. Bueno, pues nos encontramos en este último debate de política municipal, en esta recta final de la legislatura, y no nos vamos a engañar, es más que un debate de política municipal. Estamos hablando de evaluar su trabajo, señor Hurtaran, y el de su equipo de gobierno. Pero permítame que le diga, en primer lugar, que después de haberle escuchado la semana pasada su discurso, usted sigue pecando de los mismos males que en los últimos debates. Sigue haciendo esas frases tan manidas como que, bueno, pues todo va bien, vitoria por eso adecuadamente, pero la realidad es que estos avances ni son suficientes ni llegan en el tiempo que exige este momento. Porque en primer lugar, nosotras sí reconocemos, han sido unos años esta legislatura complicados. La llegada de la pandemia, ahora un conflicto bélico en Europa, pues han puesto de manifiesto las debilidades que tiene nuestro sistema. Un sistema que desde el carriquín entendemos que hay que transformarlo por uno más sostenible con la vida y con el planeta. Pero para eso, señor Hurtaran, hace falta valentía política. Sin embargo, usted sigue lanzando mensajes autocomplacientes y una imagen de una gestión que dista mucho de la realidad que vemos en las calles y en nuestros barrios. Usted, señor Hurtaran, nos daba muchos números y datos, pero detrás de ello, la verdad es que no vimos nada nuevo, solo las viejas recetas de siempre. Por cierto, alguna de ellas que nos asustaba bastante, que lo dejaré para el final. Usted nos hablaba de esa letra V y de palabras que empezaban por la letra V, pero se le olvida mencionar dos palabras que para nuestra formación son muy importantes, verde y valentía. Y es que, como vimos, usted se queda, se sigue dando deslumbrado por los premios, los galardones, cuestión de orgullo para la ciudad, no lo negamos, pero no ve o no quiere ver los problemas de nuestro municipio. La semana pasada vimos de nuevo a ese alcalde que se sigue dejando deslumbrar demasiado por los premios, tanto que le ciegan y le impiden ver la verdadera realidad de esta ciudad. Por ejemplo, empezamos con el tema de la limpieza. ¿De qué nos sirve recibir premios si la maquinaria está obsoleta? Si tenemos una plantilla que está denunciando que, por no disponer de barredoras óptimas, tiene que realizar el trabajo de manera manual. ¿De qué nos sirve tener contenedores decorados por Ágata Ruiz de la Prada si estamos a puertas de un conflicto laboral? El martes pasado lo decía la plantilla en comisión. ¿Usted respalda lo que decía su compañero, señor Fernández de Landa, de que se van a quedar de meros espectadores a las puertas de un nuevo conflicto laboral si vamos siete meses de contrato? ¿Qué más tiene que pasar, señor Hurtaran, para que variemos este rumbo, para que cambiemos de gestión, para que avancemos, como pedimos, hacia una gestión 100% pública y directa? Y si hablamos de esa gestión pública, usted mismo reconoció la importancia del servicio de ayuda a domicilio. Reiteramos nuestro ofrecimiento para mejorar este servicio público. Pusimos en marcha una ponencia. ¿Lo recuerda? Pero esa mejora también, en este caso, tiene que ir encaminada a la municipalización del servicio, más necesaria que nunca debido al envejecimiento de la población. Desde el Cargín hemos contribuido a respaldar iniciativas encaminadas a convertir Victoria Bastís en una ciudad cuidadora e inclusiva. Alzamos la voz para revitalizar el CIAN de San Prudencio, apostando por las viviendas comunitarias en un edificio de titularidad municipal y con personal de la Administración Pública, evitando la externalización de los servicios. Nos hemos empeñado en que se aclare, sin más demora, una cuestión importante, el futuro del centro de atención diurna para personas mayores en Zaramaga. Y hemos contribuido, a través de una partida económica, para que se acondicione el comedor de los arquillos. Esas son políticas valientes en la cuestión de los cuidados. Ahora paso a detenerme en otra cuestión, señor Estarán, que usted ponía de manifiesto. Usted mencionaba en varias ocasiones de construir una ciudad entre todas y compartimos esa necesidad de construir una ciudad entre todas. Pero es que luego no la vemos. No pone en práctica ni la colaboración ni la escucha activa con expertos y agentes sociales ni lo de aceptar aportaciones y ofrecerlas o aquello que usted suele hablar de cogobernar. Que esto debería ser la tónica habitual, pero es que no lo vemos. Ustedes han optado por ir en solitario, sin contar con los grupos políticos, sin escuchar a la ciudadanía. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en movilidad, que luego me centraré. Pero lo hemos visto también en cuestiones estratégicas, como la reforma del teatro principal. Es que su equipo de gobierno se comprometió en este pleno a realizar un proceso participativo antes de realizar ese proyecto de la reforma del teatro principal. Y ustedes incumplieron su propia palabra. Es que incumplieron su propia palabra. Y han optado decisiones unilaterales. Es que ha sido una auténtica lástima, como el señor Octaván. Es una auténtica lástima que la semana pasada se acara a pecho por la construcción de dos proyectos educativos como Aldayalde o Solburua. Pero ¿cuánto tiempo o cuántos retrasos ha habido en la construcción de estos proyectos por la ineficiencia de la gestión de su equipo de gobierno, tanto en la legislatura pasada como en esta y la del gobierno vasco? ¿Cuántos años han tenido que estar los más de 350 niños y niñas de Aldayalde estudiando en barracones? Si es que la primera promoción ni siquiera va a pisar este centro, señor Hurtarán. Y si hablamos de retrasos, por no decir prácticamente inactividad, a todas se nos viene a la cabeza un asunto que está ocurriendo en el centro, el famoso proyecto Hurtain. Ostras, qué casualidad que cuando usted hablaba de su masterplan, ni una palabra de este proyecto. Cuando usted avaló este proyecto. Cuando hace cinco años ya le avisamos grupos como el nuestro del peligro de dejar en pocas manos tantos locales en la zona centro de Vitoria-Gasteiz. Y el tiempo nos está dando la razón. Con un balance bastante pobre, relativamente un bar y un supermercado low cost. Entendemos y compartimos la necesidad de revitalizar el centro y también revitalizar el casco viejo. Y en esta ocasión sí que compartimos con usted una visión. Ese plan de revitalización de la almendra medieval era una demanda histórica del vecindario, especialmente con el tema de la rehabilitación de viviendas, que ya sabe que para nosotras es una cuestión prioritaria la rehabilitación de viviendas. Porque por poner unos datos, gracias al Carrequín, a lo largo de esta legislatura y a los diferentes acuerdos presupuestarios, se ha dotado de 1,5 millones de euros en ayudas a la rehabilitación. Porque recientemente se solucionó un problema que estaba enquistado. Aquellas familias que en el 2018 se habían quedado fuera de las ayudas a la rehabilitación por falta de dotación económica. Y pusimos sobre la mesa 636.514 euros para solucionarlo. Porque creo que ha sido aprobado, si no va a ser aprobado en poco tiempo, va a haber una nueva norma de rehabilitación del casco medieval. Que de aquí al 2025 va a otorgar 3 millones de euros en rehabilitación del casco medieval. Porque por la idiosincrasia que tiene esta zona de nuestro municipio se puede quedar fuera de las ayudas europeas. Porque también, con el último fondo extraordinario, vamos a dotar de una cuantía económica de 600.000 euros para aquellas ayudas correspondientes al 2019. Esto es apostar por la rehabilitación en este municipio. Esto es dar soluciones a la ciudadanía. Y por cuestiones de vivienda, otro gran acuerdo que hubo fue poner en marcha el Observatorio Municipal de Vivienda. Hemos logrado introducir una herramienta que sirve para tener una imagen real de la vivienda en nuestro municipio. Con esta medida ponemos en marcha un instrumento para avanzar en garantizar una vivienda digna a todas las personas en Vitoria-Gasteiz. Podemos conocer los precios del alquiler en nuestra ciudad con el objetivo de trabajar las herramientas necesarias para eliminar los abusos y permitir el acceso a una vivienda asequible. Porque el acceso a la vivienda para el carguín es otra de las cuestiones importantes. Por eso, en los diferentes acuerdos presupuestarios hemos introducido partidas para rehabilitar esas viviendas municipales actualmente en desuso y destinarlas a un uso social para esas personas que, por desgracia, se quedan en la calle al ser desahuciadas. En resumen, este grupo ha logrado arrancar a su Gobierno compromisos de actuación en áreas de suma importancia para esta ciudad como la vivienda. Y lo tenemos claro. Si no iba a ser por nuestro empuje, no se habrían dado. Y si hablamos de inmuebles, si hablamos del patrimonio, es otra de las cuestiones que hemos puesto a la mesa y que hemos tenido un papel bastante activo en este ayuntamiento. Sin ir más lejos, muy cerca de aquí, el dar uso a un edificio que llevaba 10 años cerrado, como es la antigua basonera Goya. Se ha dado el primer paso para dotarle de un uso y que sea público. Ese primer paso para que pueda albergar una oficina de turismo verde, para que tenga un espacio de alquiler de bicicletas, para que también albergue una de las cuestiones que han venido demandando las organizaciones ecologistas, como es un aula de ecología urbana. Un uso acorde a los valores de nuestra Green Capital y un proyecto ambicioso que esta ciudad necesita. Y después de este acuerdo en patrimonio, tenemos más iniciativas y le proponemos otro acuerdo. Usted la semana pasada anunciaba que había solicitado ayudas para rehabilitar el Palacio Maturana Verástegui. Nosotras, y lo sabe su equipo de gobierno, le tendemos la mano para realizar un análisis para que este inmueble se pueda convertir en una residencia pública o en otro servicio asistencial. Hay una necesidad y tenemos edificios vacíos. Unamos estas dos cuestiones y demos soluciones a la ciudadanía. En cuanto a políticas verdes, esa descarbonización que compartimos, usted la semana pasada volvió a insistir en ese proyecto europeo en el que ha entrado Victoria Gasteiz, en ser una de las 100 ciudades europeas climáticamente neutras para el 2030. Y para ello es indispensable reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero tenemos que trabajar más y a un ritmo más rápido. Y ya sabe que gracias a nuestro grupo, en ese acuerdo presupuestario, se instalaron placas fotovoltaicas en cinco edificios municipales. Que este año se va a aumentar esta cuestión. Sin ir más lejos, con ese acuerdo, destinar 1,2 millones de euros para una gran instalación de energía fotovoltaica en la planta de tratamiento mecánico-biológico en Jundiz. El mayor proyecto de energías renovables en un edificio municipal hasta la fecha. Pero tampoco, señor Tarán, nos podemos olvidar del tema de la movilidad. Porque aquí usted ha suspendido, señor Tarán. Pero usted ha suspendido desde el inicio de la legislatura pasada. Usted ha roto todos los consensos en movilidad. Y ha adoptado decisiones unilaterales. Entonces, el foro de movilidad está a cojo con el abandono de asociaciones importantes. Porque eso de practicar la escucha activa no va con ustedes. Pero es que tal es así que a veces no se escuchan ni a sí mismos. Y me voy a explicar. La semana pasada, cuando hablaba de la construcción de las nuevas cocheras de Tuvisa, lanzaba una pregunta al aire. Algo así como, ¿Alguien de ustedes piensa que no son necesarias estas cocheras? Bien. Pues sí que hay alguien, señor Tarán. Usted hace cuatro años. Hurtaran insiste que no es necesario renovar las cocheras de Tuvisa. Esto usted decía hace cuatro años, señor Hurtaran. Y ahora nos encontramos con retrasos. Con una construcción de las cocheras en dos fases. Y todo por no haber incluido, como le dijimos en su día, la construcción de estas cocheras en la implementación del bus eléctrico inteligente. Como decimos, en materia de movilidad es que no se escuchan ni a sí mismos. Pero lo que realmente nos asustó de lo expuesto en materia de movilidad fue en esas soluciones que daba para el tráfico de la zona sur. Y nos asusta porque puede suponer un retroceso muy importante en las materias de movilidad sostenible. Todas las propuestas que usted lanzó la semana pasada estaban centradas desde el punto de vista del coche. Todas, hasta la infografía, eran coches. Ni una palabra del peatón, ni una palabra de la bicicleta, ni una palabra del transporte público. Solo desde el punto de vista del coche. Usted anunciaba operaciones quirúrgicas en la zona sur, lo titulaba así, como crear más carriles de circulación. Crear más carriles de circulación. Si ya hemos visto que esta medida es ineficaz, si el último desdoblamiento en la zona de Iturricho lo que ha provocado es aumentar el tráfico un 17%. Estas son sus medidas. Pero, peor aún, la movilidad y uniéndola al urbanismo era la cuestión de ese estudio de alternativas de tráfico en la zona sur. Si esto es para dar validez a la famosa ronda sur, es un error con mayúsculas, señor Hurtaran. Se trata de un proyecto de un gran impacto ambiental y que no va a dar solución al tráfico en nuestro municipio. Es que lo que presentó fue un ataque frontal a todas las políticas de movilidad sostenible. No es acorde con la Green Capital, no es acorde con los objetivos climáticos. Y es que, después de su anuncio, lo peor de todo es que compañeros de su partido ya hacían un dibujo de por dónde va a ir este vial. ¿Usted comparte resucitar la ronda sur? Pero es que lo que nos preocupa es que eso que usted anunció es contrario al acuerdo que llegamos hace un año en cuestiones de urbanismo. Es contrario a eso de abandonar el actual plan general de la organización urbana, ese urbanismo depredador y avanzar por un urbanismo más compacto. es contrario a ese documento de criterios y objetivos aprobado por aquel entonces que hablaba de desclasificar los sectores por donde iría esta ronda sur. Como hemos dicho, este modelo de ronda sur corresponde a un modelo de urbanismo depredador, a un modelo alimentado en su día por la burbuja inmobiliaria que no va en sintonía ni con las personas ni con el medio ambiente. Sin ir más lejos, hay que recordar ese primer tramo ya ejecutado con esa rotura en el bosque de Armentia que es de difícil recuperación. Entonces, las preguntas son claras, señor Hurtaran, hoy que tiene tiempo para responder. ¿Va a respetar el acuerdo de criterios y objetivos que descartaba un proyecto como la ronda sur? ¿Va a trabajar por un urbanismo del siglo XXI o del siglo pasado? ¿Tiene intención de seguir con la escasificación de estos sectores que le he dicho como el sector 17? Esas son las preguntas que hoy tiene que responder. Porque ya no solo es romper pactos políticos, es romper pactos por interés general de la ciudad. Para acabar, señor Hurtaran, vivimos tiempos extremadamente delicados de incertidumbres, tiempos que nos exigen a los representantes políticos estar más que nunca a la altura de las circunstancias, en innovar, en actuar con previsión, no solo mirando a corto y medio plazo, necesitamos tener una mirada a largo plazo y no solo a nivel local, sino también a nivel global. Necesitamos adelantarnos y preparar esta ciudad para que sea más fuerte, más resistente, más resiliente ante las futuras crisis que se avecinan. No puede limitarse a seguir improvisando a golpe de premio. Como le he dicho, varias de estas actuaciones, varias de esas políticas valientes que se han puesto sobre la mesa en esta legislatura han sido gracias al empuje del Carrequin. Con chico le pari, golpea de man, bearra de engara. Vitoria Gasteisek, premias, escatxenditu, politikak, andina iak eta gobernu, ausarta, eta erritar gustien txakoa eta esbetikoak contén edukitzeko politikak. Agintal dionetan, arrepa zurik, izan bada, el Carrequin, udal taldearekin, egindako, itxarmen, etatik, etorri da. El año pasado, le citaba una cita y con esta sí que voy a ir concluyendo. Una cita que creo que, como suele ser habitual usted, no suele escuchar, pues espero que esta vez, en este último debate, me escuche, porque es importante. Decía el profesor Robert Anthony una frase muy, muy clara. Lo contrario de la valentía no es la cobardía, sino la conformidad. Por lo tanto, señor alcalde, no se conforme.